Tres embarcaciones que navegaban en la bahía interna de Buenaventura y que transportaban madera fueron detenidas por unidades de guardacostas. Al momento de la verificación, la tripulación no contaba con el salvoconducto para el transporte de este recurso. La madera tipo zajo había sido extraída del municipio del Charco en Nariño para posteriormente ser comercializada en Buenaventura. En total, fueron incautados 29 metros cúbicos que equivalen a 577 trozas. Continuaremos desarrollando operaciones que ayuden a proteger el medio ambiente con el fin de garantizar el uso legal y la protección de los recursos naturales, al tiempo que invitamos a las comunidades que adelanten actividades de extracción de recursos a cumplir con todas las normatividades establecidas por el Gobierno Nacional, así como aportar los respectivos documentos emitidos por las corporaciones regionales ambientales. Se estableció que las tres embarcaciones y la tripulación fueron conducidas hasta el muelle de la estación de guardacostas y puestos a disposición de la CBC, quienes realizaron el procedimiento por tráfico ilegal de flora silvestre. El comandante de guardacostas precisó que a la fecha se han incautado más de 9.333 metros cúbicos de madera que pretendían ingresar al puerto de manera irregular.